buenos días a todos cocinando conmigo en la hernández ahora vamos a tener una receta para el desayuno bien facilita bien rapidita y muy rica ok vamos pero antes de eso nos vamos a tomar un cafecito ok como es de costumbre vamos a ver con una deliciosa crema de sabor vainilla con caramelo y esto es que sin café nada vamos a ver delicioso que esta receta es muy sencilla vamos a poner aquí un poquito de aceite y vamos a preparar quesadilla y aquí tenemos un tomatito pequeño ya picado una rodaja de cebolla también picada y dos barritas de jamón dos rodajitas de jamón vamos a poner todo aquí en la olla y vamos a prepararlo ok bueno aquí vamos a seguir removiendo esto vamos a moverlo bien para que se cocine vamos a usar media cucharadita de ajo molido un poquito de ajo salecito al gusto le vamos a echar un poquito de sal ok ok esto ya va a estar listo ok esto es muy rapidito y muy sencillo ya se les vamos a tener listo tomar para la tortilla ok y ya vamos a tener también aquí listo para preparar el huevo vamos a hacer un poquito de aceite para el huevo vamos a hacer un poquito de aceite para el huevo ok es un poco nada mas parece que es un poquito mas ok para cubrir todo el asiento de la cazuela esto ya esta listo miren vengan a ver esto es asi ok ya esta muy listo lo apagamos ok y vamos a a quebrar los huevos no se me vayan vengan por aqui vamos a quebrar dos huevos asi de fácil lo vamos a abastir dos huevitos ok bien revueltitos bien revueltos bien revueltos esto ya esta listo le vamos a adaptar aqui todo el sabor ahora en esta mañana con un desayuno de una quesadilla omelette ya van a ver ok bueno y aqui otra vez a cocinar señoritas a ver vamos a poner el huevo aqui eso va a ser un rico omelette en una tortilla de harina para hacer una quesadilla aqui esta lo vamos a dejar que se que se cocine ok y un dia tendremos tambien un restaurancito de comilonas para hacer saquitos sopes pozoles señores y aqui y venga y acompáñeme y bailele y cocinele este desayuno me da mas alegria porque el desayuno es lo mas importante para el dia y tiene que salir riquisimo ok esto ya me lo esta ahora le vamos a dar vuelta a la tortilla de huevo y aqui como la ven vamos a poner despues que volteamos la tortilla vamos a poner esto que preparamos aqui que es jamul con cebolla y tomate lo vamos a poner aqui listo lo vamos a voltear lo vamos a voltear y eso es un omelette miren vengan a ver ese es el omelette entonces ya tenemos tambien la tortilla lista aqui y listada la tenemos que voltear muy rapido asi rapidito y le vamos a poner y le vamos a poner a esta tortilla un poco de de queso rallado para quesadillas ya ponemos aqui la tortilla le ponemos el quesito aqui muy bien muy bien vamos a poner miren lo mas que rico lo vamos a poner en la mitad de la tortilla asi asi le vamos a poner otro poco de queso arriba y la vamos a voltear bueno aqui tengo una comensal lista para probar esta deliciosa quesadilla y para darme el listo bueno vamos a proceder a partirla y entonces ella nos dirá lo voy a hacer yo para que no digan mamacuerzo buen provecho y nos vemos asi mmm dice que esta delicioso entonces hasta la otra y cuidadito eh